hey muy buena gente acá naruto 999 y grabando el nuevo vídeo de gamedipticum y pues seguimos con esta serie que hace mucho que no la subo hace bastante que la subo yo realmente tenía muchísimas ganas de subirla así que vamos a poner ok y como saben el último capítulo estuvimos conseguimos mucho dinero ganamos el 1 millón y conseguimos mudarnos a una oficina del parque tecnológico y pudimos contratar a nuestro primer empleado y ven acá tengo el un millón realmente no sé por qué me pedían un millón después cuando me mudé salió bastante poco así que vamos a empezar creando un nuevo juego y hubo gente esta fue como una de las primeras series que empecé a hacer y ahí y realmente es una de las series que voy a seguir subiendo y me parece que la voy a terminar a ver cárcel a la niña como ser uno de aliens que me parece que el último que hice fue de aliens vamos a hacerlo de aventura vamos a usar la game link y vamos a seguir perfecto acá tenemos a nuestro empleado que también nos hace ganar más puntos en el motor esto vamos a bajarlo y listo en misiones a subir perfecto ahora tenemos que ganar puntos y qué pasa que no tienen puntos ahí perfecto ahora vamos a bajar los puntos y los diálogos para la aventura no iré a utilizar sí sí ahí perfecto vamos 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 este no sé si va a ser muy buen juego si llegó a los 15 por lo menos nada diseño del mundo si el diseño del mundo para aventura está bien y el sonido y el gráfico ahí perfecto lo bueno de este juego es que aparte de ser bastante entretenido y que la gente lo suele ver eso también ocupa muy poco fps lo que más es poder editarlo mejor y poder grabar mejor entre cosas parece que en este momento el mercado responde particularmente a los temas a como los temas y no perfecto ahí venga no me parece que este juego es armado lo deseo no lo deseamos vamos a lanzarlo lo que se crea no se saca mi invento ha anunciado hoy la muy anticipada usuario de la popular test es la mejor consola que hemos construido jamás tanto su gráfico de 16 bits como sonido de última generación es simplemente una súper consola por eso decimos llamarle super test o dios mío estos chones se matan con los nombres mucha imaginación los fans de todo el mundo llevan tiempo esperando este momento y todo apunta que no quedarán decepcionados así es así ahora que te cae mundo nuevo horrible mírenme aburrido y no 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 le puedo decir nada porque tiene razón el chat va va que significa para no nunca entendí ahora como que los chabones sean que respondemos nuevos temas así que vamos a investigar no tema o ser de cirugía surgió el editor y hubo tratado me dijeron de que este chabón lo podía así como mandarlo de vacaciones para que esto vaya subiendo y que se pueda y que se pueda como especializar puede no especializar que es que suba ahí venga subimos el tipo vuelve a las ocasiones nosotros terminamos y vamos a crear search en simulator hoy que hice la y perfecto hacerlo de cirugía de simulación y vamos a ver para pc la venas esta también fue malísima todo malísimo vamos a ver para game link y perfecto ahí no ganamos punto de primera motor y realmente el motor tiene que ser bueno en la jugabilidad también ahí y listo de misiones ahí también vamos subí todo el tipo no hace nada me di cuenta de te da como dos puntos por cada trabajo a ver diálogos y si simulación tiene hoy en el celular en el nivel ahí perfecto vamos que vamos ganando puntos esto tiene que ser el bueno tengo que ganar o la super de perfecto vamos que suba que suba bien va a ser mucho mejor que lo otro muy genial genial como que si conseguimos que este es un buen juego ya tenemos todo listo y dale otros puntos más y listo vamos vamos a ver la juego la suerte está echada como decía julio cesá a ver vamos 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 que sea bueno estoy en simulator perfecto pasado día jugando lo entretenido precioso precioso bueno vamos todavía hermoso encima que popular está con unos temas la gente lo va a comprar más a ver uy como sube allá para mí un millón no tengo que recuperar recuperarlo a mira que también me fijó en esto de los fans que mientras le dijeron en el último que emplee que mientras más fans tenga a vamos a tener un millón más va tenga más más como mamá lo van a comprar mis juegos y más todo vamos perfecto es un mil muy buena este sí este parece bastante fácil de volver programa la prensa está entusiasmado por la última noticia de la conferencia de entretenimiento en este año en anuncios frente boni compañía conocida por sus electrodomésticos ha presentado un prototipo de consola llamado play la playstation tenemos comprarla boni estado colaborando aparentemente con inventos de los creadores de las exitosas consolas t y super test para desarrollar básicamente un super test una super test con lector de cd esta por eso es la primera consola del mundo con selector de cd tan solo después de un día de que boni invento anunciaron conjuntamente la plis y la conferencia de entretenimiento la situación ha dado un giro que ha dejado a la prensa internacional estupefacta inventó el seo que hoy casi el proyecto y buscará de sesión una nueva consola con otro asociado se rumorea que la cura distribución una forma de alimento ya que boni se quedaba con la mayor parte del control esta parece el fin de la pre-sistema no la playstation pues vamos sólo necesitamos dinero igual a ver y bueno vamos a sacar otro juego más y otro más porque somos uno maestro realmente juego me está encantando aparte de que parece bastante tontito que tiene tiene muchas 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 mucha historia como que te envuelve bastante son los simulitos ya lo están en el caso ha vendido en 68 mil a ver vamos qué pasa a ese listo de juego qué boludo a ver o investigar algo público objetivo juegos casuales marketing juegos medianos o hacer este motor de juego personalizado que realmente me di cuenta que servía mucho cuando me lo explicaron y vos te vamos a entrenar si crees que el juego es tener un personal de clase mundial entonces el entrenamiento es importante para mejor resultado entregar a tu persona regularmente pero no lo sobrecarga con muchas sesiones hay diferentes opciones de entrenamiento disponibles algunas son opciones para mejores estabilidades permitan la mejor guay esto leanlo ustedes lo harán si tú no también va a ser mejor guay esto me mete a el otro teedan mujer no sé bonito qué no sé qué bien es lo que vamos a ander qué en acá a ver por qué no vamos hacia este no任 dichos Rapidez, diseño y tecnología Esto no lo necesito Me da igual esto Ah, esto como que lo hace más inteligente Ah, como esto, como dice Tutorial de jugo, mejor experiencia de usuario Uy, ¿cuánto es esto? Tres, tres cosas Siete Parece que el muerto, ah bueno A ver Vamos a entrenarlo No, entrenarlo no Vamos a investigar Vamos a investigar estas cosas Mejor experiencia de usuario Y con vos vamos a hacer Editor no a nivel mundo abierto Que es lo que más me gusta Como que ahora voy, puedo personalizar mis motores gráficos Todo eso Te yo no soporto, ahora lo hago cuatro juegos Va, se fue la test Vamos Uy, no te rasqué la cabeza Me da bronca como se rasca la cabeza Voy a investigar todo Así se vuelve muy bueno En tutorial de juegos Uy, pero ya dos veces rasco la cabeza Me pongo muy nervioso cuando se la rasca Como que tienen piojos Vale Estoy contratado Y vamos a investigar Y vamos a investigar Esas son sencillas Puedo investigar todo Si quieren adelante el video En lo que quieran Pero yo tengo que investigar todo Para que El audio Y todas esas cosas de los juegos Sean bastante Bastante copadas A ver Esas son sencillas Tutorial del juego Vamos a investigar ahora En que me falta Editor de niveles Y por último No, diálogo mejorado Y después sonido mono Mono Vamos Están niveles Diálogos mejorados Y por último sonido mono Ahí, perfecto De generar reporte de juego Esto como que me da más puntos Así que lo voy a hacer A ver, dale Pensá, pensá Vete a puntos de investigación Para hacer Investigaciones Jefe Me he enterado de que Algunos de los fans Más dedicados a Assassin's Creed Unity Han creado un juego propio Recurriendo a mucho material En nuestro juego No ganan dinero con ellos Y los distribuyen Entre otros fans Nuestros usuarios legales Recomendan seriamente Que deberíamos de tenerlos ¿Qué sugiere? Detengámoslos Right away A ver Sos malotes Cirugía y simulación No hemos combinado En diálogo No parece ser importante Bueno A ver Vamos a ver Que pasa Si los detenemos Si los detenemos ¿Qué pasó? Nada Ajá Acá tienen un Hola Soy Denise Reed El principal desarrollador Del club de fans No Solo quería decirle Que gracias A vuestra reciente solicitud Por parte de su departamento legal Mi proyecto se ha parado Se puso muchísimo esfuerzo en esto Y siempre me encantó su empresa Pero te garantizo Que no molesta Que no No molesta Pero no la voy a nunca más Hemos perdido O sea Perdimos fans Nomás Pero lo único que no sé Yo Para perder fans No Bueno Vamos a encontrar Contra el contrato laboral Que miren Estoy rozando La destrucción Voy a usar este A ver Vamos a esto Hoy no quiero Crear mucho juego Hoy me estoy centrando Básicamente En Mejorar a mi gente Y todo eso A ver A vos te vamos a entrenar Make me think Puedo hacerlo Esto A ver Vamos que sube Pero no Investigación no Subir Diseño Tecnología Lo que vos quieras Pero investigación no ¿Por qué Investigación? Va Uno más A ver Ahora le vamos a dar vacaciones Parece que los juegos de simulación Uy Perfecto Hay que sacar un juego de simulación Vamos rápido Choncito Ahí Dos más Listo Perfecto Ahora te doy unas vacaciones Investigamos Nuevo tema A ver Pirateo Uy Este hay que ponerlo Vamos a terminar con de pirateo No me importa si es simulación O género popular Vamos a seguir con pirateo A ver No ¿Qué hice? Ah Hey Esto no lo había visto El listo empleado Naruto Ah Perfecto Esta es como toda la historia de De todo Pues ahora vamos a hacer un video Y ya va a terminar el gameplay A ver Vamos Pirateo No Si es lo que hay que crear el motor Vamos a ponerle El motor Perfecto Me mato yo pensando con los nombres A ver A ver Vamos Ahí 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 Tengo todo No Me gasté Altaquita Querido Pues vamos Tengo que hacer un juego Un juego que esté bueno Vamos Su cuenta bancaria está en números rojos Uy No 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 me quiero ir a la quiebra No 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 quiero Soy muy joven Miren Y tengo un niga En mi Tengo un motor El motor Perfecto Hay que hacer rápido un juego A ver Bueno Ponle Aliens Pirateo Pirateo Vamos a hacerlo de pirateo De acción Para Uy Para la game link Y para el motor El motor Este Vamos por todo esto Si accede a acción hay que bajar un poco esto Subir esto Bajar esto Ahí Perfecto Vamos No Dale No te rasque la cabeza Chau Parece que te encuentras en el poder No Tu convenio está a punto de declararse en vaca rota Tras consolidadas debidamente Hemos decidido ofrecerte un trato Para que puedas alejarte de la zona peligrosa Pero acá me voy a desplazar Vamos Me da igual Yo tengo que seguir Soy un guerrero Ahí Perfecto Vamos Vamos a seguir Vamos A ver No pero se rascan la cabeza Tienen piojos A ver Vamos a sacar esto Y vamos a poner esto Sonido Ahí Perfecto Vamos 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 Que esta puede ser la salvación El G3 Y pero no tengo guita Uy Como que podemos elegir Es un pequeño puesto más grande para cortar nuestro marketing A ver Si Un puesto más grande lugar mejor Que este puesto para pegar más distantes y para regalar el tema de nuestros juegos Corte Uy Este está bueno Pero necesito un millón Un número muy alto distante Nah No voy a ir al E3 Estoy realmente muy ocupado A ver Vamos Puntos Puntos Ahí Nada Va a ser malísimo Con este juego me voy a la bancarrota Literalmente A ver Mix y Mix Me voy a ir al E3 Va a ser la primera taquita Va Más o menos Me gusta Lo hemos visto mejores Siete Tenido Precioso Vamos Se ve que es muy bueno Vamos Uy Sí 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 Por fin Por fin podemos ganar mucha guita La play system Parece que la compañía ha renovado por completo su anterior protetipo la play system Todo Que no caiga La play system es propiedad integra de boni incluye el lector Vale No importa A ver Se ve room Ahí vamos No investigaciones disponibles Secuelas Uh Secuelas Estoy ganando mucha guita Pero realmente necesito Necesito lo de pagarle de un año Parece que el mercado ha vuelto a normalizar sin que haya ninguna tendencia en particular Y que suba Uy pero vamos Me salvo la bancarrota Ahora vamos a encontrar un contrato laboral Eh Tres No Esto Este Que no está ni arriesgado Y que no pierdo tanto si lo hago mal Uy la play Necesito comprar lo derecho de la play Para subir videos Esto es una oferta especial Nuestra gente han descubierto como entrar en los sistemas centrales de uno de tus competidores Si quieren entrar en esta guerra también Uy Vamos a ser saudaje Encantado a hacer negocios Sabotaje Encantado a hacer negocios Administrativos Y encerramos Y we Ahora vamos a terminar este gameplay Ya los pagos Los fans Los fans La visita al té A ver Quiero ver que me dicen de ese sabotaje raro que habían puesto Me voy a esperar acá Fijos He checado Ha vendido 34.900 unidades y ha generado 2400 en venta A ver Voy investigando No sé qué hacer Voy a investigar un nuevo tema Hombre es lobo Uh The Wolf Among Us En un comunicado oficial La desarrolladora NGCS Software Ha anunciado que han sido víctimas Uh Por lo que no es el desarrollo De la actividad Sexto Hace 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 Uy Espera Antes de irme Tenía que comentar algo De que El otro día Mucha gente Me dijo que Que el gameplay De play again Que había quedado mal Que todo eso Ya sé que quedó mal Lo vi Quedó malísimo Pero Lo quiero dejar así Porque Obviamente No le presté mucha atención Al gameplay Estuve solo comentando cosas Sobre el viaje Todas esas cosas Así que Realmente Solo Solo le pueden prestar atención Al Al comentario del video No No hace falta prestar atención Al gameplay Por eso es que Lo voy a dejar Y no lo voy a borrar Y bueno gente El gameplay Lo vamos a terminar acá Si al like Se suscriben Y Y comparten con sus amigos Obviamente se agradece mucho Porque eso me ayuda A crecer y a subir nuevos videos Y bueno gente Chau chau Adiós Adiós Adiós